Atención, la malformación vinculante del Gran Acuerdo Nacional de Participación con el N.N. por Juan Camilo Restrepo. Está circulando un proyecto de resolución que contiene los rasgos generales que tendría el llamado Gran Acuerdo Nacional de Participación, que recogería las conclusiones a las que está llegando el proceso de consultas con la sociedad civil, que se acordó en los protocolos firmados en Ciudad de México, que adelantaría el N.N. con la sociedad civil. La consulta con la sociedad civil ha sido una constante en la historia de las negociaciones con el N.N. Este la ha colocado como paso indispensable en cualquier proceso de diálogo de paz con el Estado colombiano. En la última ronda de negociaciones que con este grupo tuvo el gobierno Santos, se hizo un ejercicio similar en Tocantinsipac, Cundinamarca. Allí concurrieron cerca de 100 estamentos de la sociedad civil. Fue secretariado por las Naciones Unidas y se recogieron propuestas de todo orden que surgieron de estos diálogos con la sociedad civil. Siempre se entendió, sin embargo, que las conclusiones que así recogían, sin ser obligatorias para el Estado, eran un insumo útil para llevar a la mesa de negociaciones bilaterales, gobierno y N.N., mesa que las tomaría como tal, es decir, como un insumo útil y respetable, pero que en ningún momento tenían carácter vinculante para el Estado colombiano. En esta ocasión, las copias no parecen estar perfilándose de la misma manera. Ahora, es decir, en las negociaciones entre el gobierno Petro y el N.N., está circulando un proyecto de resolución que adoptaría el Gran Acuerdo del Comité Nacional de Participación, que ha venido trabajando dinámicamente durante estos últimos meses, pero dándole el carácter de vinculante. A estas conclusiones se le reconoce ahora carácter vinculante y está redactado a los siguientes términos. Las agendas de transformaciones se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en políticas de Estado, políticas públicas, planes de desarrollo, planes de vida y otros instrumentos de planeación y ejecución en los territorios con veeduría social que garantice su implementación. Es decir, de simples insumos para ser llevados a una mesa bilateral de negociaciones, se transforman automáticamente en políticas de Estado vinculantes y obligatorias. Si este proyecto de resolución llega a ser acogido por la mesa de negociaciones, gobierno y el N.N., sería algo más monumental que los alzados en armas le metieran al gobierno. O que éste se dejaría meter. Sería un pacto ilegal en que las conclusiones del proceso de consultas con la sociedad civil se transforman, ya no en insumos para ser considerados por la mesa negociadora, sino en un verdadero bade mecum de transformaciones al modelo constitucional vigente, de carácter obligatorio y vinculantes, que el Estado colombiano tendría la obligación de aceptar. Así como el gobierno Petro anda diciendo que si no le aceptan en el Congreso la reforma que ha propuesto la sadotería por decreto, este mecanismo sería, ni más ni menos, el equivalente a una mega reforma constitucional y legal por la puerta de atrás. Que adquiere condición vinculante simplemente porque tales son las conclusiones adoptadas durante un proceso de consultas con estamentos de la sociedad civil, en las que han participado hasta ahora 8.000 personas, sin que haya habido el menor rasgo de participación democrática por parte del Congreso Nacional. ¿Será que esto es el famoso proceso constituyente del que tanto ha hablado el presidente Petro últimamente? ¿Será que esto es el presidente Petro últimamente? ¿Será que esto es el presidente Petro últimamente?